que espera que este estado llegue a ser un estado moderno llegue a ser un estado eficiente llegue a ser un estado eficaz pero sobre todo que atiende a las necesidades a tiempo muchos factores importan en este quehacer de lo que es la ética pero en realidad y estas son las diapositivas que tenemos para ustedes este curso tiene como objetivo resaltar la importancia del comportamiento ético del servidor público en el ejercicio de sus funciones y dentro del marco del código de ética y de su reglamento en aquellos aspectos que estén vigentes ya vamos a ver en su momento que varios de estos artículos que tenía el reglamento han quedado derogados no así el código de ética que es una ley específica no obstante esa modernización del estado ha llevado a que estos códigos de ética también tengan que darse en varios ámbitos ya lo vamos a ver en su momento el día de hoy pero además de ello se requiere para que usted pueda ser un funcionario o servidor público con esas características de eficacia y eficiencia debe reunir no solamente los conocimientos que son inherentes a la función que usted realiza conocimientos que van desde el punto de vista técnico hasta el punto de vista legal y es aquí cuando entra el tema del código de ética porque muchas personas pueden pensar que la ética es un tema de principios y de valores personales señores eso no es así la ética está normados los principios y los valores que debe tener un funcionario y servidor público están normados y por qué están normados están normados porque si nosotros los ciudadanos vamos a poner nuestra confianza en personas que van a tomar decisiones que nos van a afectar a todos como país esas personas deben tener un perfil no solamente de los requisitos que debe tener en cuanto a lo que son sus conocimientos sus diplomas sus títulos profesionales sus maestrías y todo lo demás que es necesario experiencia y todo lo demás sino que es imperativo que esas personas que van a ejercer esa función esa gestión pública tengan un perfil psicológico que reúna los conocimientos de los principios y de los valores que se requieren para ejercer un cargo en la administración pública entonces cobra capital importancia este curso sobre todo porque forma parte de la cultura organizacional que debe tener cada entidad del Estado forma parte de esa cultura tanto es así que para efectos por ejemplo de lo que es la aplicación de el sistema nacional de control interno debe cada entidad del Estado por lo menos desarrollar una capacitación al año por lo menos una sobre los temas de ética en el ejercicio de la función pública además del código de ética y de su reglamento que son importantes y ese marco de principios valores deberes prohibiciones que debe cumplir un funcionario o servidor público también implica la existencia de un plan nacional de integridad pública que promueve el Estado peruano bien entonces esto es importante que tengamos en cuenta al momento de desarrollar el curso este curso tiene el siguiente temario el jueves 31 de marzo que es el del día de hoy el temario que nos ocupa es primero la ética en la función pública y la lucha contra la corrupción además de este primer tema deberíamos también desarrollar lo que es el código de ética en la función pública y los artículos del reglamento que se encuentren vigentes ya lo vamos a ver eso en su momento además de estos dos temas que nos va a ocupar el día de hoy también vamos a desarrollar para la segunda sesión el tema 3 sobre la corrupción y sus efectos y el tema 4 que está referido al plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción que deberá desarrollarse el día miércoles 6 de abril de este año en el horario que nosotros habíamos mencionado ¿no es cierto? de 8 y 30 a 10 de la noche para ello vamos a analizar entonces el primer tema la ética en la función pública y la lucha contra la corrupción aquí quiero comenzar diciendo que hay varios conceptos sobre lo que es ética y que el concepto de función pública si bien es cierto está taxativamente desarrollado en el en la ley ¿no es cierto? en la ley del código de ética y en el reglamento pese a que está ahora también derogado pero de todas maneras es un referente para entender qué significa función pública para el código de ética la ética va más allá de lo que es meramente el ejercicio de una función pública porque la ética como comenzaba diciendo el día de hoy en esta sesión la ética implica esos valores y esos principios que comienzan desde casa que implica la formación que nos dieron nuestros padres el ejemplo que ellos nos han dado si bien es cierto esa ética también ha sido formada en la escuela e incluso en las universidades porque hay cursos de ética en las instituciones de educación superior pero no por el hecho de que usted haya sacado por ejemplo una nota de 20 en el curso de por ejemplo de ontología jurídica en una universidad si es que usted es abogado no implica necesariamente que si usted sacó una buena nota usted ya es ético la ética se vive en cada acto que realizamos y esa ética implica el hecho de que a cada acto que realicemos implica que nosotros hacemos lo que decimos si yo le digo a mi esposa voy a tal sitio la señora debe tener esa confianza en usted de saber que va a ese lugar no tiene por qué desconfiar o no tendría por qué hacerlo y digo esto porque el perfil ético es una de las cosas que son necesarias para poder entrar a ejercer un cargo público o cuando usted postula a un concurso público de méritos para ingresar a la administración pública aquí quiero darles un ejemplo para que lo puedan entender en una oportunidad mi persona postula a un a una institución del estado en este caso puede la SUNAC y dentro del proceso de selección había varios varias evaluaciones una evaluación curricular una evaluación de conocimientos escrita una evaluación de actitudes de lectura de comprensión de lectura de razonamiento matemático y de inglés y luego de haber pasado ese examen curricular ese examen de conocimientos ese examen de razonamiento matemático verbal se pasaba a una evaluación de entrevista personal y en esta entrevista personal que se hacía en la sede central en Lima estaba conformada ese comité de selección para evaluación de entrevista personal por tres personas en ese momento no sabía quiénes eran los que iban a realizar esa esa selección pero cuando salí me enteré que eran los intendentes zonales de varios ciudades en Perú y nos hacían pasar de tres en tres y el tema era este usted le hace una pregunta a otro y si no le responde le tiene que responder usted y por qué era eso porque a veces las personas en un examen o en una entrevista personal hacen preguntas tan difíciles que ni siquiera ellos saben o el único deseo de hacer caer al otro de mostrar que no saben pasar esa persona pero son a veces esas preguntas rebuscadas que ni siquiera la misma persona que las formula sabe la respuesta entonces usted formula una pregunta a la participante o caballero y si la responde ella le habrá preguntado a otra pero si esa persona no la responde la responde usted y si usted no la responde elimina a esa persona y se elimina a usted la cuenta era un tema obviamente interesante hacer ese tipo de selección pero llegó el momento de las preguntas de ética y para el caso de lo que son las preguntas de ética no te van a preguntar qué cosa es la ética cuáles son los principios cuáles son los deberes no te preguntan eso como estaba en Lima y yo soy de Piura recuerdo que la persona que me hizo la pregunta me dijo señor Zapata usted es de Piura ¿correcto? sí señor usted está casado en tu hoja de vida usted está casado su esposa lo ha acompañado a este proceso de selección no le contesté ella está en Piura ella sabe que está aquí el día de hoy sí lo ha dejado venir solo sí muy bien ¿en dónde se está hospedando? ¿en alguna casa de algún familiar o está alquilando un hotel? yo le dije bueno estoy alquilando una habitación en un hotel he venido solamente al proceso de selección de hoy y me dijo bueno imagínese lo siguiente imagínese que usted cuando regrese de esta entrevista va a encontrar así con estas palabras lo digo va a encontrar a una mujer desnuda en la cama de su habitación su mujer no le va a recriminar nada porque no va a saber y la señorita está como lo manda el doctor estaría con ella su mujer no se va a esperar mi respuesta fue esta y mi respuesta fue rápida y dije bueno mi esposa es parte de mí es como si fuera yo y si yo hiciera algo en contra de ella no estaría haciendo daño a mí misma yo amo a mi esposa y por respeto a ella y por el amor que le tengo no la había hay algo perfecto luego entendí que esa mujer desnuda era la corrupción y que la esposa es el Estado en este caso y que si yo estaba o mi respuesta estaba orientada a estar con esa persona si yo le hubiera dicho bueno pues total y al cabo nunca se va a interar me hubiera descalificado yo no sabía el trasfondo de la pregunta de ese momento pero esas son las cosas que miden para el tema precisamente de la ética y gracias a Dios en mi vida no he tenido mayores problemas jamás con mi señor en ese aspecto porque no solamente está de lado el tema ético de los principios y de los valores en este caso el valor de la fidelidad sino que debo ser una persona íntegra es decir que hace lo que dice entonces si yo le confío a mi señora voy a ir a tal lado mi señora sabe que voy a ir a tal lado y como lo que hay ahora en redes sociales en teléfonos y todo lo demás fácilmente le podría decir en donde estoy o si no estoy pero yo no tengo por qué mentir y eso es el tema de la integridad entonces ética que son los principios y los valores y la integridad que significa hacer lo que se dice forman parte también de la formación de los funcionarios y de los servidores públicos en tal sentido tenemos aquí un ejemplo ¿correcto? tenemos en la primera imagen aquí arriba a una persona entendamos que esta persona es un funcionario o servidor público que trabaja para la administración imaginémonos por ejemplo un juez imaginémonos por ejemplo un fiscal imaginémonos por ejemplo un abogado gerente de asesoría jurídica o el gerente municipal de un gobierno local o sea provincial o distrital o el rector de una universidad de estado un regidor un consejero municipal un consejero regional un congresista un ministro cualquiera imagínense usted ahí tenemos esta primera imagen y frente al escritorio hay un fajo de 10 cuál es la reacción que usted debería tener en el dibujo que nosotros estamos mostrando este funcionario dice un momento qué significa esto se muestra contrariado se muestra digamos así sorprendido porque habían dejado un fajo de dinero en el pupitre y en la siguiente se ve ya más objuzcado y señala ¿pretende usted corromperme? ¿eh? ¿está usted intentando corromperme? y eso le puede pasar a cualquiera que está en la administración pública algunos pueden decir bueno este señor funcionario servidor público tiene familia tiene necesidades tiene cuentas por pagar tiene importecas que cancelar tiene deudas con el sistema bancario hipotecas tal vez servicios que no ha cancelado pero el funcionario y el servidor público en estas imágenes dice lo siguiente al mostrarse contrariado responde pues entérese no ha nacido y se lo recalco no ha nacido aún persona alguna capaz de corromper y en el siguiente cuadro nos iba a estimar este es el mismo funcionario servidor público ya no con un bajo el mismo no con varios sobre la mesa y ahí observamos se queda callado ¿qué viene después? eso ya es algo que responderá cada uno de ustedes y digo esto porque esta es esa mujer desnuda que habíamos mencionado en un besito es la digamos así una manera de representar el tema de corrupción y a lo mejor usted puede decir no aquí nadie se va a enterar pero las cosas están al compran de alguna u otra manera y ahí es cuando comienza el tema de la ética en tal sentido nosotros en cuanto a lo que es ética tenemos un marco normativo en principio tenemos a la ley 27.815 que aprueba la ley del código de ética de la función pública que es lo que vamos a ver hoy asimismo tenemos el reglamento de la ley del código de ética de la función pública aprobado mediante decreto supremo 033 y el 2005 y el PCM pero también tenemos la ley 30.057 que es la ley del servicio civil cuyo literal y del artículo tercero el artículo 39 el artículo 83 el artículo 85 98 y la décima disposición complementaria transitoria terminan derogando algunos artículos del reglamento y modificando algunos temas de la ley luego tenemos el reglamento general de la ley 30.057 aprobado por decreto supremo 040 y el 2014 y el PCM bien donde tiene relación con el tema del código de ética entre los artículos 90 al 127 y del artículo 155 al 160 por otro lado tenemos la ley 27.785 que es la ley organica del sistema nacional de control y de la contraloría general de la república donde en su artículo 46 precisamente habla sobre los temas en los cuales se va a llevar a cabo la los procesos con la facultad que ahora tiene la contraloría para poder sancionar aquellas conductas contrarias al código de ética bien y que definitivamente pasan por un procedimiento administrativo por conducta funcional y finalmente el reglamento de infracciones y sanciones para responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del sistema nacional de control de acuerdo a lo que está bien muchas gracias por ver nuestro curso a continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado ya sea digital o físico acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver bien para ello es importante que te puedas comunicar vía whatsapp ok vía whatsapp al 951 428 884 o también al 930 627 791 vía whatsapp y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en perú y también recuerda estamos certificando aquí en latinoamérica también si estás fuera de perú como en méxico ecuador colombia panamá república dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51 ya bien por otro lado también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para perú los que estamos apreciando en pantalla los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con western union y paypal para la adquisición de tu curso los materiales y tu certificado bien sobre el certificado tienes dos opciones puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado el certificado físico se envía por encomienda por encomienda hasta tu ciudad previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur a través de Olva Curier los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico ok bien muchas gracias esa es la información respecto a la certificación ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico antes de ello invitarte a nuestra página web directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe todo en minúcula todo corrido sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas ahí tenés también los convenios de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas en las diferentes categorías ambiental arquitectura construcción contabilidad comercio exterior derecho gestión pública idiomas ingeniería minería obras pedagogía recursos humanos salud seguridad y también y también la parte eléctrica ahí vas a poder encontrar todos los cursos los temarios simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución bien para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también bien entonces gracias ahí está toda la información respecto a la certificación proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP 951-428-884 o el 930-627-791 estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú